Muchas gracias, tenemos más información porque rematan una parte de los terrenos del Club Real Santa Cruz. El monto sería por 600 mil dólares. 5.500 metros cuadrados es lo que la financiera de desarrollo en Santa Cruz, FINDESA, logró rematar a los predios del Club Real Santa Cruz. Esto con un costo de 662 mil dólares. Situación que con el dinero se logró pagar una deuda que tenían de 350 mil dólares y sus intereses. Esta situación logró molestar a los socios del Club. En primer lugar sorprendido, porque el patricio cruceño Don Ramón Darío Gutiérrez, él cuando dona los terrenos a Real Santa Cruz, les pone los candados, donde no se podía vender, no se podía enajenar, ni hipotecar bajo ninguna circunstancia, porque solamente eran uso y exclusivamente deportivo. Entonces, no sé cómo logró, o qué fue lo que hizo hoy, o por qué aceptó FINDESA, sabiendo de que eso no se podía dar, pero así lo aceptó. Ante esta situación, los socios conformaron el Comité de Defensa Patrimonial del Real Santa Cruz, y con ello han anunciado un proceso penal al presidente del Club por no proteger los predios de la sede. Hay un comité colegiado de abogados de Real Santa Cruz que ya elevaron, creo, al Ministerio de Deporte, al Ministerio Público, ya metieron la querella, y creo que al Ministerio de Transparencia también. ¿A quién la querella? Contra el directorio actual. El señor Durán. El señor Durán y al directorio actual, pues no, hay un directorio que debió precautelar, digamos, los bienes. Pero, ¿qué dice el presidente Real Santa Cruz, Juan Carlos Durán, con relación al remate de estos 5.000 metros cuadrados del Club Real? Escuchemos. Bueno, hay gente que dice lo que quiere. Yo quisiera preguntarles, ¿dónde está el que va a poner los 600.000 dólares? Yo, en este momento, le entrego al Real Santa Cruz, que ponga los 600.000 y reintegre. No había forma de salvarlo. Si hubiera forma, lo haría. Además, no está terminado. Hombre, tranquilo, va a ir bien. Además, el presidente del Club Real Santa Cruz aseguró de que va a agotar aún algunas instancias para lograr recuperar estos terrenos.